Se acabó, ese amor llegó a su fin desde hoy Se acabó, como me duele decirlo Se acabó, se acabó y solo tú eres culpable Pablito, porque yo a ti nunca te fallé Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor es como para siempre Porque tú, así lo deseas Y como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Con tus mentiras y engaños Con tus mentiras y engaños Prometiste amor eterno, no para siempre Y nada se cumplió ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se acabó, ese amor llegó a su fin desde hoy Se acabó, como me duele decirlo Se acabó, se acabó Y solo tú eres culpable Y solo tú eres culpable Porque yo a ti nunca te fallé Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor es como para siempre Porque tú, así lo deseas Y como llora mi alma Como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Yo me quise amar eterno por siempre Y nada se cumplió ¡Vámonos! Como llora mi alma Como llora mi alma Aunque sea el tiempo que yo había en mi vida A ti te olvidaré ¡Vámonos! 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 No te ganaste hombre, no te ganaste No te ganaste ¡Ay pirata! ¡Ay! Estamos bien Pablito ¡Ay! 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 Música 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 Música